Y de nuevo, con el ritmo y el sabores Y ya yo eres Claro Por el conjunto honorable Y el contacto raza Dame una razón para decirte quiero Dame una razón para decirte espero Si yo todo te llegué a llegar aquí Y tu solo dolor hiciste sentir Te di mi corazón, te di mi vida entera Y el engaño fue que tú me quisieras Y aunque yo te he dejado de amar Vuelves a mi lado, quieres regresar No, no volveré No, ya no podré Por eso hoy que estás aquí, dame una razón Para volver a entregarte el corazón Dame una razón Dame una razón para decirte quiero Dame una razón para decirte espero Si yo todo te llegué a entregar a ti Y tú solo el dolor me hiciste sentir Te di mi corazón, te di mi vida entera Y el engaño fue que tú me quisieras Y hoy que yo te he dejado de amar Vuelves a mi lado, quieres regresar No, no volveré No, no volveré No, ya no podré Por eso hoy que estás aquí, dame una razón Para volver a entregarte el corazón Por eso hoy que estás aquí, dame una razón Dame una razón Gracias por ver el corazón Gracias por ver el corazón Gracias por ver el corazón